...nosotros, no sé si serán los penales de este lado en el caso de que haya, pero movimiento hay. Steiner, Luchy gana Palacio, ganó Rodrigo, tocó para Messi, a ver esta, acaba la pulga, encaró la pulga, es hora o nunca, Messi, abrió Messi y... ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina, el único que no quería los penales! ¡Sí, Fideo, vos te lo merecés más que nadie! Apareció Di María después de la jugada de Messi, después de la pelota que robó Palacio, y Argentina se va a meter en cuartos de final. Argentina 1, Suiza 0, mirá Macaya, apareció en Chacar... Apareció Di María antes. Bueno, tienen que volver, eh. ¡Qué sorpresa fue esta, eh! De todas maneras, debo reconocer que el Chacarero la trajo a tiempo, mirá, ahí va. Ahí va el hombre, con la lámpara. Decía, hay que cuidarlo, dije yo, pensando en el primer penal. Y la generosidad de Di María en su despliegue físico, le permitió terminar una, bien. El único que no quería era los penales. ¿Cómo jugaba? ¿Cómo se entregaba? ¿Cómo corría? ¿Cómo metía? ¡El único!